Los estudiantes universitarios junto a familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos de la provincia de Osorno se sumaron a los actos de conmemoración de los 45 años del golpe militar de 1973 en Chile. La última actividad fue una marcha y romería al Memorial de la Paz en la calle Maquina con Portales, oportunidad en que los familiares de las víctimas realizaron un homenaje a detenidos desaparecidos durante el régimen de Pinochet reiterando el llamado a verdad y justicia. La integrante de organizaciones de detenidos desaparecidos Angélica Gallegos valoró la participación de los jóvenes en esta jornada. Doble sentimiento porque ver tantos jóvenes acá que han tomado la bandera de lucha de nuestros familiares es un sentimiento encontrado porque nosotros siempre marchamos solas en esta ciudad y hoy hemos visto el despertar de la juventud luchando por nuestras banderas de lucha y para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 que fue una dictadura nefasta donde los principales dictadores y la gente que ayudó de derecha hoy están en el poder haciendo vistas gordas de las amnistías que le están dando a los militares. Entre los jóvenes estaba el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Agustín Salazar. Mucha gente dice que nosotros los jóvenes no deberíamos siquiera opinar acerca de este tema pero quiero decir que si bien nosotros no vivimos el golpe de Estado estamos viviendo actualmente sus consecuencias, la educación de mercado, pensiones miserables, entre otras muchas cosas que este gobierno sobre todo ha impulsado por la cual precariza aún más a la clase trabajadora y a todo el pueblo en su conjunto. Las manifestaciones públicas en conmemoración de los 45 años del golpe militar de 1973 en Chile y en recuerdo de la víctima de la dictadura de Augusto Pinochet concluyeron sin incidentes.